¿Contenta de volver a bailar? ¡Muy contenta! ¡Qué pregunto, chavón! ¿Ves vos? La verdad, estoy completamente agradecido que volvieron los bailes acá a Córdoba Y cerramos la noche cordobesa en un baile volvió el baile a la ciudad de Córdoba que locura en la Plaza de la Música con capacidad permitida y cantando hasta las 3 de la mañana ante todo este público Saluden chicos, está Canal 12 con nosotros acá en la Plaza de la Música ¡Levantame la seña, la bandera, todo lo que tengas! Porque sale en todo el país por supuesto Totalmente agradecido, la verdad que la gente se ve que tenía muchas ganas de bailar y sobre todo las cosas hacían falta, hacía falta despejarse un poco y nada, ustedes lo van a ver en las imágenes así que estamos felices con este regreso y bueno, volvimos a lo normal si se puede decir La gente obviamente está chocha, creo que hace mucho que la gente estaba esperando este momento al margen de que nosotros igual pero creo que la gente ya tenía ganas de salir, de disfrutar de organizar esa salida del baile y creo que estaba haciendo falta así que nada, como dijo el chino acá muy contento y feliz de poder volver ¿Esperaban esta convocatoria? No, la verdad que sí, no sé sabíamos que la venta en anticipada venía muy bien pero nada, subimos a la primera selección y estábamos sorprendidos de la cantidad de gente y ahí nomás dijeron que ya no podía entrar más nadie así que bueno, contento, contento y ojalá que esto pueda seguir de esta forma que la gente que siga como ahora que los dejen bailar que los dejen disfrutar que más allá de que sabemos que hay ese maldito virus que no sabemos cuándo será el final final pero bueno lo importante es que se volvió despacito y a poquito y hoy estamos bailando disfrutando y bueno que la gente se vacune que es algo muy importante ¡Gracias por ver el video!